Un ratito Luciana, permíteme hacer una pregunta importante aquí a un hincha peruano japonés ¿A un qué? Ok, ok, ok Un ratito Luciana, permíteme hacer una pregunta importante aquí a un hincha peruano japonés Ah, a un hincha Perdón, es que yo escuché a un pinche peruano Japonés ¿Qué tiene contra los mestizos este? Mi querido Ko, ¿por qué te casaste con una peruana? Ah, porque me gusta sufrir, me gusta sentir presión, tensión Ah, no, 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 es que yo la amo muchísimo, me enamoré de su país, su cultura y todo eso, ¿no? Así, ¿no? Es el amor de mi vida Muy bien dicho, muy bien dicho Ya casi lo destripa con la mirada Tiene una buena esposa Se nota No hay olores, los japoneses son masoquistas, rico No, bueno, sí, mira, mírame a mí Tiene una esposa Tiene una esposa Yo la amo Me encanta Sí, que nos該ó